Amigos, el mercado de pases continúa su curso, queda un mes entero todavía para que cierre lo que es la ventana de fichajes, al menos en Europa y también aquí en el continente americano. Keylor Navas había sorprendido con el hecho de que estaba más cerca que nunca de llegar a lo que es la Serie A de Italia. ¿Qué pasó amigos en los últimos días, en las últimas semanas? Pues se habría caído ese acuerdo verbal que ya tendría Keylor Navas con el club Monza de la Primera División de Italia. De acuerdo a múltiples reportes, todo habría sido producto de que hubo una diferencia económica de último momento, por tanto Keylor Navas decidió alejarse de ese trato y esperar una oferta mucho mejor. Eso es lo que se informó desde Italia. Y bueno amigos, en las últimas horas lo que nos indica que Keylor ya no estaría llegando a la Serie A es que el Monza se estaría olvidando por completo del portero costarricense y ya tendría otro guardameta en la mira. Así es amigos, el Monza pese a que ya tenía los pases de avión para Keylor, ya tenía las pruebas médicas listas y para hacer la presentación y demás, ya estaba todo listo para que Keylor Navas fuera presentado como el nuevo futbolista del club Monza de la Primera División de Italia. Pero el equipo ha decidido buscar a otro guardameta. De acuerdo con el medio deportes en Nápoles, el Monza ha sorprendido a todos, pues ahora es Rui Patricio, el experimentado guardameta de Portugal, llega desde Roma en lugar de Keylor Navas para realizar las pruebas médicas. Monza ha fichado oficialmente a Rui Patricio como nuevo portero después de que el acuerdo con Keylor Navas fracasara en el último momento. El equipo de Brianza, dirigido por Adriano Galliani, recurrió así a Rui Patricio, ex portero de la Roma. Eso fue lo que indicó este medio, amigos, respecto a que ya no tienen interés alguno en fichar a Keylor Navas y Rui Patricio ahora es la primera opción. Esto nos estaría indicando de que Keylor ya no hay posibilidad de que pueda llegar a la Serie A. Sin embargo, amigos, habría otra propuesta interesante para Navas, pues ya quedó más que claro que no quiere volver al continente, porque sabe que no le van a dar lo que él exige. En cambio, estaría encontrando un nuevo destino donde podría encontrar una estabilidad económica la cual él está buscando para toda su familia y demás para continuar su carrera en el fútbol europeo. Y todo parece indicar, al menos eso informan desde ESPN, que Keylor estaría llegando a España. Así es, amigos, hay una propuesta que seduce a Navas para llegar al fútbol español, para su regreso después de haber pasado por el Real Madrid, su última vez en el fútbol español. Parece que el Villarreal se ha acercado mucho a Navas, pero nada concreto todavía. Con esta caída del club Monza me imagino que viene otro proceso para negociar con otro club, quizás es el Villarreal, porque al menos es un rumor lo que se ha informado respecto desde ESPN. Entonces probablemente pueda ser el fútbol español el nuevo destino de Keylor Navas para esta temporada. Se cae lo del Monza y ahora pues el costarricense buscaría seguir su carrera en el fútbol español. Se manejó de que el guardameta también recibió ofertas o propuestas de la MLS y de la Liga MX, pero estas, como era de esperarse, no fueron lo suficientemente buenas para Navas en cuanto a lo económico. Y eso termina siendo un punto de inflexión a la hora de las negociaciones, pues si no satisface a Navas, no va a pasar. Entonces, vamos a ver qué pasa amigos en estos próximos días, estas próximas semanas, donde termina jugando el experimentado guardameta de Costa Rica, si se mantiene en la élite o decide volver a la CONCACAF.